No se equivocan No se equivocan Yo firme no me doble Salí y le sobe tus vientos Solo una ráfaga el momento Que a mi no me pudo vencer Vete al demonio mujer Tras la tempestad llega la calma Mejor me quedo con tu hermana Y la excusa es que no puedo ver Tráigame tierra Que se soltó Teodoro ¿Y le gusta mi bachata, amiguita? Teodoro Nos fuimos lejos, lejos Más allá de la bachata Una bachata para las mami, las mami Todo lo que brilla no es porque ese oro Tú no eres primavera Fuiste un invierno porbellino Pero sigo de pie Yo firme no me doble Salí y le sobe tus vientos Solo una ráfaga el momento Que a mi no me pudo vencer Vete pa'l diablo mujer Tras la tempestad llega la calma Mejor me quedo con tu hermana Mejor me quedo con tu hermana Y la excusa es que no puedo ver Así soy yo De piedra y de hiel A mi Nadie Me puede vencer Lloro El man está buenísimo Ja, ja, ja Y eso, Romeo Que usted no viste la mamá Esa es la que está buena de verdad Esa es la que está buena de verdad